¡Shh! ¡Qué etiqueta! Estrella muchachos ¡Bueno! ¡Mano a mano! ¡Bueno! La cuarta para la perra ¡Bueno! ¡Aquí la hija! Domingo 7 de julio muchachos La cuarta para la perra ¡Bueno! ¡Bueno dije! ¡Bueno! 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 ¡Mano a mano estrella muchachos! ¡Bueno dije! ¡Bueno! 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 a todos los amigos che trabaje estrella trabaje que es tuya respira y mate vamos perra vieja nomas ay se le escapo che alija dale a un pinto así antes de julio hermano ay te golpeaste golpeaste la pata me parece a la linda carrera le tocó una lejos le largueche la agarra y se le escapa la perra ahí esta muchacho al bolso loco que carrera hermano se la quiero dedicar a mi amigo flaco hermano ahí anda el flaco viendo la carrera de la estrella loco esta tu cría hermanito donde se van a meter los conejos hermano donde se van a meter los conejos para vos flaco querido gracias por regalarme semejante perra loco ahí esta la perra con la libre muchacho y la trae todo loco carreron se mando la perra loco para todos los amigos que siempre en chabuena para la gente de la torre para la gente de pegacini para el amigo luigi tuti para toda la banda estrella mano mano hoy domingo 7 de julio hermano para todos los amigos un abrazo grande